Amante Contreras, te pido por favor, cásate conmigo, te amo mucho Ah, tiene dos hijos con ella, pero se quiere casar, juez Y se mueve por ti No, no Pero sabes, mira, chorro, si yo no cantara ni me miran en la calle, hermano, si no te preocupes No, 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 tú ya está mejor, quédate nomás Tomadre, hazle cara, ¿qué pasa? Que cobre su vuelto hoy en noche, pero Hermano, gracias por tu valentía, hermano, por acercarte hasta este escenario Treparte hasta acá a decirme lo que me has dicho Lo único que quiero es que tú le digas, es que me hagas Ok Señorita linda, te pido un favor Se llama Cindy Bustamante Cindy Bustamante Con todo respeto, ¿no? Señor, tenía los huevos de estar acá separado Y nada, la verdad es que me alegra mucho que tenga la valentía de decir que te quiere en frente a tanta gente, ¿no? Ojalá se acuerde mañana lo que acaba de hacer ¿Tienes anillo o no? ¿Ya le diste? Ja, ja, ya Ok, bueno Y el papacho lindo, que yo estoy bien diga ¿Ha venido en carro o no? Nada, que ver Ok, no me anexo con eso, ok No me anexo con esta fe Este, saludame a tu esposa, señora Ahora, sí Ahora conversamos todos ahí en el... Me pasa cada cosa